Seguimos con A Donde Vamos TV y hoy estamos rodeadas, rodeadas con toda esta gente tan linda que forma parte del equipo. Y hablando de parte del equipo, tenemos un nuevo compañero, un nuevo compañero que bueno, ustedes lo conocen porque le hemos hecho reportaje a Gabriel, vos le hiciste un reportaje, yo también le he hecho porque, bueno, él es un actor, director, escritor. Profesor de teatro. Exactamente. Y bueno, es un espacio donde van a hablar de arte, o sea, un espacio cultural en general, ¿verdad? Y críticas, críticas de televisión. Así que bueno, ya saben, pueden apreciar este nuevo espacio de Gabriel Lanelli. ¿La vemos? La vemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, mi primer día en A Donde Vamos TV, haciendo esta columna, hablando sobre ficción, sobre eventos culturales. Quizás algunos de ustedes ya me han visto, pero como invitado en el programa, así que muy contento de estar aquí. Si vamos a hablar de ficción, ¿podríamos explicar un poquito sobre la ficción de TV, no? Bueno, mínimamente cómo se organiza, cómo se realiza. Generalmente es lo que ustedes ven, la pantalla, pero también hay productoras privadas, fundamentalmente, en los últimos años, Polka, Underground, Doris Media Group y demás, donde se han hecho ficciones realmente muy interesantes. También por épocas hay apoyo estatal para hacer ficciones y demás, pero fundamentalmente es privada, en los mejores casos se exporta, hay países que han comprado ficciones, hay actrices, actores que son nuestros y conocidos, por suerte, en varios países del mundo. Por supuesto que, si bien son empresas ya sólidas, ya con unos años en la televisión argentina, siempre está ese ímpetu que tienen los artistas de quizás poder aspirar a meter un producto nuevo, y ha pasado varias veces, donde entonces se hace un piloto, como fue en el caso de los simuladores, que fue un éxito de años, que se repitió muchísimas veces, y bueno, ahí depende de muchas negociaciones, de la aprobación de la pantalla, por supuesto que para la televisión, el producto final, el resultado final se ve cuando hay pantalla, entonces ahí toma el vuelo necesario. Bueno, decía de los pilotos, también así comenzó la empresa que hoy es más grande, productora de ficción que es Polka, con un piloto sobre poliladro, que hicieron Adrián Suárez y Leonardo Bequín. Bueno, vamos a hablar un poquito de las ficciones de ahora, de este año. Una, la que ha ganado en rating, si esto es importante para la televisión, por el efecto comercial, aunque ha estado muy pareja con otras, es Educando a Nina. Educando a Nina, por Telefe, ustedes saben, y les recuerdo, que es la historia de dos hermanas mellizas, una nación cuna de oro, otra es fanática del cuarteto y demás, y se tienen que reencontrar por una cantidad de cosas. Bueno, es una moneda muy simpática, televisivamente hablando, bueno, es un producto interesante, que por eso lo adoptó el público, de esta manera, y tiene un muy buen elenco, porque está Verónica Ginás, están los jóvenes Esteban Lamonte, están actores consagrados como Juan Lairado, o sea, también es una fuente de trabajo muy importante para nuestros actores. Otra, pero ya miniserie, ¿no? Miniserie tiene un tiempo más acotado, que generalmente en las telenovelas son 120 capítulos, 60 capítulos en adelante. Puede haber telenovelas que han estado hasta dos o tres años en la pantalla, pero las miniserie son más acotadas, hay más tiempo de producción, y Esteban se destacó, sobre todo por la crítica, no tanto por el rating, el marginal. El marginal, con Juan Minujín, con Gerardo Romano, con Claudio Rizzi, con Martina Guzmán, estos son productos que han llamado la atención por distintos temas. Ustedes saben que Buenos Aires, además, es una ciudad muy teatrera, muy cultural, y hoy tenemos la noche de los museos. La noche de los museos es de 20 horas a 3 de la mañana. Hay varios recorridos posibles, ustedes saben que año a año tiene más espectadores, más gente que concurre, hay varias formas de hacer ese trayecto. Uno puede ser del Museo de Arte Moderno hasta la Opsina del Arte, o saliendo desde el Museo del Humor hasta Arte Contemporáneo. Bueno, una noche para disfrutar, para recordar, recorrer toda la cultura y todas las posibilidades que da la Ciudad de Buenos Aires. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!